Vimos con más alegría Para bailar, para gozar, para brindar, para chalear Compadita, dulce manzanita Bailando solteros, solteras, así, así, así Cazados son cuitan, escala chichanque Cazados son cuitan, escala chichanque De abeques caban, sí, son pepes monan, sí Atatafurazo, corazón maño, sí Saltando, 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 saltando Y todos, y todos, y todos, así, así Los ceritos de la mañana Los ceritos de la mañana Llega mi agua y los ceritos Para llegar a mi casa Y ahora sí Bailamos, bailamos Obaldina Flores Esa vueltecita, esa vueltecita Y con mucho cariño para nuestros amigos De Radio Altiva Canal Otra vez, otra vez ¡Ahí! Más no hay manchón, casa de ronata Más no hay manchón, bello de ronata Casa de ronata, se rusa cuanmán Bello de ronata, guajache cuanmán Comprende yo la guay, por favor Comprende yo la guay, por favor Ya no lo haré, alma Desde que quedaré sola, solita ¡Eso, palita! Solterita bailando Con ganas gozando Y todos gritando, saltando, así Gozando, así, gritando ¡Ahí! Una más, una más ¡Fueltecita! 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 Y son los dulces ¡Los dulces del Cusco! ¡No te equivoques!